Que solo me voy quedando mi viejo tunal Voyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando sirvo el guayra mucho por el salinal Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor Dile, dile chacarera esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Y se viene la segundita A ver mataderos Esta pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse coca, pa' hacerme llorar Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por andar, cantando sin ser escuchado Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pitar Dile, dile chacarera esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur O'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o